Las excavadoras y retroexcavadoras, confiscadas por las actividades de minería ilegal en la comunidad de Diosupino, fueron sacadas con orden judicial. Es el segundo paso de la intervención policial y militar en esta jurisdicción de la provincia de Napo, azotada por el extractivismo minero. La pesada maquinaria fue colocada en diferentes plataformas y transportada con un fuerte dispositivo de seguridad ante los incidentes que ocurrieron ayer por el rechazo a la confiscación. Este trabajo se realizó durante la noche y madrugada de forma coordinada entre militares y policías y también fiscales. Consta de la identificación y marcación de la maquinaria, tenemos 37 máquinas que han sido identificadas, tenemos 23 motores de extracción que han sido también incautados y durante todo el día hemos estado trasladando máquinas y con el uso de camas bajas, el proceso durará aproximadamente unos tres días. Hoy se continúa el retiro, las plataformas fueron custodiadas por vehículos tácticos de las Fuerzas Armadas para evitar eventuales incidentes. La maquinaria pesada fue trasladada hasta este sector, el recinto ferial de Tena y aquí permanece bajo cadena de custodia de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. En este recinto también están las bombas que utilizaban los mineros ilegales para lavar el oro, tanques de almacenamiento de diésel, entre otros materiales. Pues será reinyectado este combustible a las piscinas de la empresa pública de Petroecuador en este caso, ese es el procedimiento legal, es el procedimiento normal que hacemos. Entonces una vez que terminemos de recabar todos los indicios correspondientes, pues nuevamente se elevará conocimiento de la autoridad competente y será pues quien disponga este traslado de manera oportuna. La intervención de la Fuerza Pública se mantiene para buscar maquinaria que ahora no solamente se encuentran escondidas en la espesa vegetación, sino también en las casas cercanas a Tena. La corrupción política.